Creo que mi gente, ya Ezequiel y yo llevamos un par de días en una casa dominicana. Pero no es solo una casa dominicana, ya es mi casa. Porque una persona que como viene a una casa dominicana, ya se siente tan bienvenida que ya es mía prácticamente. Y estoy súper contenta porque yo me levanté esta mañana con un olor, un olor tan bueno. Entonces yo salí en mis pijamas y yo vi a la tía de Ezequiel preparando zancocho. Y ella no sabe que es una de mis comidas favoritas dominicana. Y ella me lo preparó como de sorpresa. Ella no sabía que a mí me gusta. Y así es como me gusta la hospitality de una mujer dominicana. Que ella escucha las cosas que como yo digo que me gusta. Y de repente, de sorpresa, lo prepara o asegura que yo lo puedo disfrutar antes de que me vaya para Texas de nuevo. Me va a hacer falta estar aquí. Ay, a mí también. Pero en fin. ¡Vamos a comer zancocho! ¡Vamos a comer zancocho! ¡Vamos a comer zancocho! ¡Vamos a comer zancocho! ¡Gracias! No, tú vas a comer comida de verdad. ¡Sancocho! ¡Locrio! ¡Uf! ¡Domplines! ¡Mangú! Me hace sentir muy triste porque hay muchos gringos y personas de otros países que no han probado la comida auténtica dominicana. Hecho por un dominicano de verdad. Entonces, como estamos en una casa dominicana, hay que hacer la prueba de dominicanidad. Y vamos a ver la estufa. Y el horno. ¡No hay nada dentro del horno! ¿Pero cómo así? Una mujer que prepara comida tan rica, comida dominicana tan auténtica y no tiene su horno llena de olla. Ella ya está un poco gringa. Y como quiera se ha quedado con ese sazón tan bueno. ¿Cómo que lo hace? ¿Cómo que lo hace, Nuiquil? Tener el sazón auténtico dominicano y si gringa lo hace. ¡Ah! Con mucho amor y cariño. Ella está contenta de estar en una casa dominicana. Porque hay dominicanos en los Estados Unidos, pero su casa no se ve dominicana. Entonces, ella está como, ¡Wow! ¡Qué bacano estar en una casa dominicana! Porque esta es una casa dominicana. Hay personas que tienen una casa tan gringa y después tienen una banderita dominicana o algo, pensando que eso es suficiente, pero no. Una casa como esta representa a la República Dominicana y ni siquiera es necesario tener una bandera dominicana. Llegando a esa casa, uno ya sabe que es una familia maravillosa dominicana. Y el olor. Ese olor, me imagino, llega donde los vecinos y ellos... ¡Ah! Nurky está preparando sancocho. Y no le quedo porque nosotros casi comimos todo. Yo soy dominicana de pura chepa. Porque el dominicano nace donde le da la gana. Let me explain to you. Porque yo soy dominicana de pura chepa. Pura, porque yo soy una dominicana pura. Y no me salto con esa vaina, con de que, ¡Oh! Me veo gringa, ah, 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 ah! Y también, fue de una chepa que soy dominicana. El tío Randy es at it again, trayéndonos a lugares muy diferentes de Massachusetts. Ahora mismo estamos en un castillo que solo quedan minutos de su casa. Randy, ven a hablarme de ese lugar. Porque está hecho de piedra. Yo nunca había visto como un castillo así, de verdad. Esto es, tú sabes, gringa, los tiempos de antes. Esto se llama Bancroft Tower aquí, en Worcester, Massachusetts. Hacer una ciudad de Boston. Estar en el editorial. Ahí en el editorial de eso, que te voy a enseñar. Grande, habla como... No te escuchas cuando tú hablas aquí. Oh, entonces, mira, aquí tenemos este castillo, tú sabes, para toda la princesa del mundo, aquí. Ahora Ezequiel va a ser el que va a estar allá arriba. El príncipe. El príncipe. Enseñar el amor aquí. Te voy a enseñar. Está vestido de sapo, pero... Ah, no. Es un príncipe. Es un príncipe, mira aquí. Con sus verdes. 1990. This tower was built in 1900. En 1900 construyeron esa torre en honor de George Bancroft, que falleció nueve años antes. Él vivió 91 años, y eso es mucho por los 1800. Claro, super. 1800 hasta 1891. Yo no sabía que había personas que duraron tanto en ese tiempo vivo. Entonces... Eso parece una cárcel. Esa y me decía. También. Es un destacamento. Tiene las dos funciones. Entonces, tiene como una cárcel ahí, y del otro lado el príncipe sube arriba y va chequeando el panorama. Pero, entonces, eso es un destacamento. Y eso se puede subir. Tiene escalones. Escalones. Y como tiene un lugar para las personas vigilar, ¿no? Un aterrador, para las personas vigilar, exacto. Wow. Una cosa... Y andamos con una princesa. Sí. Con mía. Con la princesa mía. Sí, con la princesa mía. Lo que me fascina es que yo pensé que cosas así solo existían en otros países como Europa. Pero yo sé que esta zona de los Estados Unidos estaba construido por como Inglaterra y Europa. Entonces, tiene ese mismo flow. Yo estoy muy acostumbrada al flow de California y Texas que está construido por muchos mexicanos y indios, Native Americans y personas de China, muchos lugares como ese, pero así no. Yo me siento como si tuviera en Europa ahora mismo. Yo me siento como si tuviera en Europa ahora mismo. Yo me siento como si tuviera en Europa ahora mismo. Pero ese campito está bonito. Es bonito. Yo no sabía que había ciudad en Rhode Island porque siempre me dicen que, Oh, es el estado más pequeño. Entonces, yo pensé que iba a ser que uno llega y solo dura 15 minutos para cruzar para aquel lado. No, pero es un poco grande. Y tiene hasta rascacielos. Este campito es bonito. Me gustó lo que dijo Bebé ahorita. De República Dominicana que vienen de donde no hay calle. No te acabas, no te acabas. Es así. Pero es la verdad, Montrú. Y hay tantos dominicanos aquí. Es como un mini República Dominicana que tienen de todo. Hasta tienen como cajeros de que es VHD. Entonces, dijo él, el que no quiere salir a la cámara, dice que hay gente que vive en la República Dominicana, en lugares que no tienen ni calle ni nada. Y vienen a los Estados Unidos y llegan a Nueva York y vienen para acá, para este estado de Boston, Massachusetts, todo lo que ustedes quieran. Y dicen de que, ay no, no me gusta este campo para acá. Pero esto es bonito, miren este lugar aquí. Aquí se ve que se disfruta de una paz. Y además miren que vista. Look at this place, beautiful. Gorgeous. It's gorgeous. Di gorgeous, papi. Gorgeous? Yeah, tú estás aprendiendo inglés más y más cada día. Felicidades. Miren que bonito. Uno viene aquí en la noche. Puede caminar. Esto es como algo romántico. Es un lugar perfecto para una primera cita. Yo me siento como si tuviera mi primera cita con ustedes. Y mi beso, papi. ¿Cuándo me vas a dar mi beso? La primera cita. Después de cámara. Pero señores, dejen en la caja de comentarios. ¿A ustedes les gustaría vivir en Nueva York, donde está el caos, se puede decir, donde no hay parqueo, donde hay un problema, donde hay que apagar hasta el aire que tú respiras? ¿O le gustaría vivir en un lugar como este, que la gente le dice que es un campo? Yo quiero saber los comentarios. Para mí, eso no parece un campo. Como yo pensé, ese lugar es mucho más developed, como establecido, o como, sí, hecho que yo pensé. Yo estoy muy impresionada. Yo quiero volver para acá, quedarme y conocer esa zona. Y hay muchísimos dominicanos. Yo no sabía que, como, los lugares más comunes son Nueva York, cuando vienen dominicanos de RD para los Estados Unidos. La mayoría van a Nueva York. Y el segundo lugar más común es Lawrence, Massachusetts. Y tercer lugar, yo creo que aquí en Providence. Eso me sorprende mucho. Yo no sabía. Nos gustaría venir a esta hermosa ciudad, se puede decir. Ciudad, ¿verdad, mami? Sí. En tiempos de frío, donde haya mucha nieve. Dicen que esos lagos, porque la gente pensaría que es el mar, pero eso es como un lago, un río. Se llenan de nieve. O sea, de nieve no, se congelan, literal. Y la gente dice que a veces camina, o se meten motores en muchos lagos. Y me encantaría ver eso, y ver que los árboles se ponen amarillos. Es algo fascinante, ¿no? Mira esta brisa. No, broma, pero hay mucha brisa. Está lloviznando. Como quiera, se ve lindísimo. Y ustedes sabían que en muchas películas, tienen que fijarse bien, las tomas en las calles, siempre vas a ver el suelo mojado. Y es porque se ve más bonito el suelo mojado que el suelo seco. Entonces, así mismo, como está ahora mismo en el suelo, es como se ven en las películas. Por eso me siento como si tuvieran una película ahora mismo. ¿Cómo se llamaría la película si te sientes como una película? De pura chepa. De pura chepa. De pura chepa. Por que yo soy pura dominicana. Y puede chepa que yo soy dominicana. Yo soy una princesa. ¿Eres una princesa? Sí. Supuestamente, señores, es el clima que hay, o sea, la estación del mes. No, el estación. O del año. ¿Qué? Estación del año. Es como verano, invierno. No, temporada. ¿Temporada? ¿No se dice estación? Yo nunca he oído de eso. Ok, entonces. Entonces, ahora mismo es de que verano acá, pero hace frío. Y el mes más caliente de los Estados Unidos. Y de que está haciendo frío. De los Estados Unidos no, de este estado. Porque cada estado tiene como, o sea, como cada estado es diferente. En uno el clima es diferente. Pero agosto es el mes más caliente de todos los estados de los Estados Unidos. Ah, ok. Entonces, aquí en los Estados Unidos, el mes más caliente de la temporada de verano, que es la temporada más caliente también, es agosto. Entonces, estamos aquí y es un poco raro que está haciendo frío ahora mismo en el medio de agosto. Yo estoy loca para buscarme una chaqueta porque yo no traje en mi maleta de que una chaqueta. Tú estás loco. Yo vine de Texas, donde estaba haciendo calor, que yo me estaba bañando mi sudor, montándome en ese avión con aire y todo. De que pensando en una chaqueta, no, entonces ahora yo estoy como, pero ven acá, está haciendo frío. No hace frío así ni siquiera en invierno en Texas a veces. Yo lo estoy disfrutando cada segundo. Es como venerse aquí en el día. Tú pagas y te subes en un barco y tú vas bebiendo vino y compartiendo con tu pareja o con tu familia. Y tocan violín. Violín. Entonces, eso sería muy chulo, ¿no? Cuando volvamos para esta ciudad, vamos a tratar de venir en el día y enseñarles a ustedes cómo es esa experiencia. Yo de verdad nunca he ido a Italia, no he ido todavía. Pero eso se siente muy chulo, como me imagino, haciendo eso. Porque yo siempre lo he querido hacer. En Las Vegas hacen algo similar, pero adentro en un mall. Entonces, eso sería mucho más bonito. Y yo creo que el clima aquí es mucho mejor que el de Italia. Entonces, estamos aquí andando por el centro o el downtown de Providence, Rhode Island. Y todo se ve muy chulo y como un downtown. Pero hay algo en específico que me sorprendió demasiado. Tanto que yo tuve que apiarme del carro para enseñarle a ustedes. Porque yo pensé que nosotros de verdad estábamos en la capital de los Estados Unidos. Porque ese edificio ahí se parece mucho a la Casa Blanca de Washington, D.C. Yo estaba como, pero ven acá. Yo tuve que chequear el GPS, asegurarme que todavía estaba en Rhode Island. Porque ese edificio se ve igualita a la Casa Blanca de White House. De los United States of America. Miren ustedes. Y dime ustedes si ustedes pensaron lo mismo. Me gustaría saber más de la historia de este edificio y por qué se parece tanto. Y si solo ese edificio se parece a la Casa Blanca. O si hay más en los Estados Unidos que se ven similar así. Este estado me fascina mucho. Me encantaría venir por más tiempo a conocer más de la historia. Porque tiene un flow muy diferente que los otros estados que yo he visitado en los Estados Unidos. Y merece más cariño, merece más como atención. Porque parece que hay muchas cosas en la historia que han pasado aquí. Eso sí. Porque hay muchos edificios antiguos. De cientos de años. Significa que eso no es solo un campo como yo pensé. No, y que hay personas que van a Nueva York a un solo lugar como la Escalera Roja, esto, lo otro. Donde hay millones de gente que tú no te puedes tirar una foto que no sea con mucha gente. Entonces miren este lugar como se ve más o menos vacío. Y se ve demasiado bonito. Debería de haber muchos turistas acá. Imagínense lo tan lindo de día que se ve. Wow. Y lugares como ese merecen más turismo. Porque lugares como ese tienen más historia que como Times Square y lugares así. Esos lugares tan bonitos. Pero quedan a par de horas manejando. Puedes ir a visitar. Pero quedaste en un lugar como este. Como un lugar rico de lleno de historia, cultura. No solo cultura gringa. Porque parece por esa parte de los Estados Unidos. De Nueva Inglaterra. Ellos crearon Nueva Inglaterra con muchos países. No solo Inglaterra, pero también Alemania, Francia, Italia. Entonces por eso todos estos edificios antiguos se ven tan diferentes. ¿Qué ustedes opinan, señores, de este lugar? Wow. Pero es mucho más grande que yo pensaba. Entonces, esta es la bandera de los Estados Unidos. Y hay una bandera justo abajo. Yo creo que es la bandera de Rhode Island. Porque si va a haber una bandera de un estado, siempre tiene que tener la bandera de los Estados Unidos justo arriba. Ahora no veo qué tipo de bandera, qué tipo de bandera son estas dos ahí. Me gustaría saber. Si hay alguien que vive aquí en Rhode Island o conoce de la historia de aquí, ayúdame. Dime cuáles banderas son estas. ¿Y quién será el que está ahí? No sé, parece Superman. Superman. Mira, tiene como capa. Rhode Island State House. La casa del estado de Rhode Island. Entonces, construyeron por McKean, Mid y Blanco, Mid and White, que es uno de los edificios más grandes, el número cuatro del mundo, hecho de stone, que es como piedra. Y también, esa es la estatua del Independent Man, el hombre independiente, representando libertad e independencia. Ok, entonces aquí es donde son la Casa de Representantes, the House of Representatives, y el Senado. Entonces, en este lado es donde se hacen las leyes, donde aprueban las leyes, porque ellos no hacen las leyes, ellos aprueban las leyes. Mira cómo se veía antes. ¿En qué años es eso? En 1898, cuando ellos lo estaban construyendo. Wow. Más de 150 años, o 140 años, por ahí. Eso es muy impresionante, porque viéndolo desde la calle, yo pensé, oh, es un edificio bonito, pero no me fijé tanto en el tamaño. Ahora que yo vine, a pie, yo veo lo tan grande que es, y sí, yo veo que es un edificio de piedra muy grande, de stone. Stone es algo diferente que piedra en inglés, por eso yo, es difícil yo utilizar esa palabra explicando ese lugar. Una cosa muy impresionante que yo me fijé, que acá en Providence, Rhode Island, hay una zona de muchísimos dominicanos. Tanto dominicanos que en el medio de la calle tienen los colores de la bandera de República Dominicana pintada. Miren qué bonitos señores, se ven los edificios de aquí. Tú sabes que tú estás en una casa dominicana cuando tuve un cuadro como ese. Lo más chistoso es que mi mamá también tenía un cuadro así como ese. Entonces, cuando yo comencé a ir a muchas casas dominicanas, cuando me volví dominicana, yo dije, ah, bueno, es que de verdad yo nací para ser dominicana. Gracias por ver el video.